Nosotros estamos reclamando una unificación salarial en la Casa de Gobierno. En la Casa de Gobierno tenemos tres realidades salariales diferentes. Por un lado la de Secretaría Legal y Técnica que a principio de gestión se le dio una bonificación del 100%. Por otro lado la de Jefatura de Gabinete que a principio de este año se le dio una bonificación del 125% y nos queda afuera lo que es Secretaría General y la Secretaría de Medios. El 16 de agosto el gremio UPCN hizo un pedido de mesa técnica a la cual todavía no se nos dio respuesta. Lo que nosotros queremos es que se sienten las autoridades en la mesa técnica y discutamos la unificación salarial en la Casa de Gobierno. Con el incremento este de la bonificación se iría al 100% o 125% en el caso de que discutamos la unificación salarial. La idea es que la bonificación sea como se dio en casa en Jefatura de Gabinete y en Secretaría Legal y Técnica que es remunerativa. O sea que sufre descuentos y después va a la jubilación. La respuesta es nada. Nosotros no tenemos respuesta. Por eso empezamos la semana que viene con un Estado de Asamblea permanente en la Casa de Gobierno y lo vamos a ir incrementando a medida que no tengamos respuesta.